La palabra de Dios está avisada en el libro de Prometedro, capítulo 4, versículo 8. Fin de turco está cerca, pese a vosotros estar prudentes y alerta para vosotros por dedicar vosotros en la oración, principalmente, estima otro, sinceramente, para sombra amor de tapa, un multitud de pica. Me quiero invitar a vosotros para bajar vosotros y repetir la palabra de la oración aquí junto conmigo. Señor mi Dios, Dios de cada hogar, Dios de cada familia, Dios de cada matrimonio, Señor mi Dios de cada hogar, Dios de cada hogar, Dios de cada hogar, Dios de cada hogar para recordar y promover conmigo a conocer otro. Dios de cada hogar para seguir estima otro, que amor conmigo a conocer otro, y promover conmigo a conocer otro. Haga con el recuerdo de que no viva junto con otro, por revivar el amor uno para otro, y con la candela de amor porque crece y vira cada día más y más fuerte en cada pareja, en cada hogar, en cada matrimonio. Permite, Señor, que la palabra de cariño, tu día, por guardar el papiá continuamente, en cada matrimonio, en cada hogar, y permite, Señor, que siempre, siempre, por tener perdón y reconciliación, en medio de cada pareja, que abo más a uno en mi Dios. Esta la palabra avisa a nosotros, Ave, que el fin de tu costa cerca, y tal vez, si, tu regalas más de esta prudente y alerta para no dedicarme a nuestra oración, y principalmente, estima otro sinceramente, para que el amor te haga un multitud de pica. Señor, permite, que el amor te haga todo y pica, que tienen cada hogar, que porten por todo tu día, y que cada hogar por quedar feliz. De manera que está siempre un buen propósito y un buen plan. Gracias por escucharnos oración. Bendiciones a cada hogar, un día más, cada esposo, cada esposa, cada familia. Gracias en el nombre de Jesús. Amén. Y Cristo nos dijo, orad siempre, siempre, porque la respuesta está en la oración.